Miguel es dirigido por su familia, por el Camino de Flores, de vuelta a la entrada de los que ya no están. En la oficina de la gente se encontraba Mamá Imielda, desesperada, sin saber qué había pasado con su foto. Mientras caminaban, Miguel observaba seres hermosos, alebrijes, así lo llaman en aquel lugar. He venido a la ciudad de los muertos. Mantenga su oficina en la mano, para el regreso. Siguiente, hay algo de Dios que habla. Hola, niño. ¡Cielo, niño! No, no, eso no puede ser, pasen. Perdón, señora, yo soy la persona que hago. Perdón.